El viernes 9 de septiembre todo transcurría con total normalidad en este local comercial ubicado a una cuadra del parque principal de Guarni. Era aproximadamente la una de la tarde cuando cuatro sujetos, dos mujeres y dos hombres llegaron a este sitio para hurtar el botín. Pues era una banda como de cuatro, dos mujeres y dos hombres. Las dos mujeres pues nos entretuvieron a la trabajadora y a mí, nos entretuvieron y había otro muchacho como que campaneaba y era como el que mandaba pues el asunto ahí. Después de entretener a los vendedores en la parte de afuera, uno de los individuos se dirigió a la caja registradora y empezó el saqueo. Por desgracia para estos delincuentes esta vez el plan no resultó. Pues al pretender sacar todo el dinero de la caja, los vendedores se percataron del hecho y los individuos al verse cogidos emprendieron la huida. Y ya el otro entró, nos saqueó la caja y resulta que la trabajadora no sé, como que la muchacha que la estaba entreteniendo se descuidó y ella logró mirar para la caja y ya vio la cabecita por acá pues encima de la caja y ya me llamó a mí. Entonces yo ya entré y lo cogí, el hombre cuando se vio pues cogido, el hombre tiró la plata y él ya la tenía toda recogida, sino que la tiró ahí. Son personas que son ajenas al municipio, el gran inconveniente es que tiene Guarne, es que limitamos con los municipios muy conflictivos o muy dados a la delincuencia, que es cercanos a Medellín, Bello, Santo Domingo, son sectores donde por situaciones de economía la gente en su mayoría pues son de escasos recursos, algunas personas se dedican a lo ilícito, por la misma pasividad que el municipio maneja, la confianza que los ciudadanos se tienen, que porque es un municipio tranquilo, dan la oportunidad que sus delincuentes hagan de las suyas. Por ahora estos videos serán materia de investigación para las autoridades locales, quienes hacen el llamado a la comunidad para que estén pendientes y se percaten de cómo operan estas bandas, también para que den aviso oportuno para proceder a tiempo y evitar ser víctimas, además que denuncien este tipo de situaciones. ¡Gracias!